Si me quiere acompañar el chorrito, vamos a hacer una pista bailando Vamos a ayudar ¡Aquí te hagan el chorrito! ¡Aquí te hagan el chorrito! ¡Aquí te hagan el chorrito! ¡No soy el monstruo! ¡Ey! ¡No soy el monstruo! ¡Todos siguiendo el chorrito! ¡Todos saliendo! ¡Horkelé! 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 ¡Ven, por favor! ¡Déjate! ¡Nunca que ya! ¡Déjate! ¡Vamos a gozar en el patrón! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Hey! ¡Vamos a gozar en el patrón! 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 Gracias.